Voy. Qué bien, estás regatando nuevamente acá Facundo, qué lindo volver a verte Facundo Manes. La verdad que sí Diego, Facundo nos tiene a todos al borde de la silla. Sí, sí, y qué bien se viste, no como los que estuvieron antes de los desastres. Los de recién desastres, cómo me aburrí con la charla anterior. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves acá el partido, la conferencia, cómo la ves? Mirá, lo veo avanzando ya sobre la línea del gol. Es un tipo, es un estratega claramente, es un armador, se va acercando, se va acercando. Qué bien le hace esto a la creatividad argentina. Absolutamente, tenemos que tener a estos jugadores, son, pero bueno, por suerte están en la Argentina, porque antes se iban, ahora los tenemos acá, es importante que los jugadores se queden en la Argentina y contribuya a nuestra creatividad. Que buen time, no está mirando el reloj, se toma su tiempo, no mira al juez de línea, es un tipo que sabe pararse en la cancha. Y bueno, Manes es un cerebro. La verdad que Manes es un cerebro, un cerebro creativo. ¿Cuántos cerebros tienen? Manes tiene 10 cerebros.